Después de que diputados del Congreso de Nuevo León y el Gobierno del Estado acordaron la reducción gradual del pago de la tenencia, automovilistas consultados a bordo de vehículos de modelos recientes pusieron en evidencia la molestia que les provocó esta decisión. Ante la promesa de que la tenencia sería eliminada al iniciarse la gestión de la actual administración estatal, en este sondeo los conductores exigieron se cumpla de manera inmediata y no gradual. Lo correcto era que la eliminaran, no sé por qué no cumplieron, pues están quedando mal y no están cumpliendo lo que prometieron. Lamentablemente, pues no sé por qué, si el mismo actual gobernador dijo que la iba a quitar, de tajo, de tajo, y ahora salen con qué, por partes. Pues es un impuesto que se puede evitar. Deberían de quitarla al 100%, son promesas del gobernador, pero ellos son los que deciden, pues uno qué. No, 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 claro que no, no estoy de acuerdo. Yo quisiera que la quitaran, porque es muy difícil para mucha gente tener un carro y luego pagarlo. Entonces, para nosotros no es cómodo. Que se elimine porque no hay para pagar. Pues sí, nos afecta a veces en la economía. Vamos a seguir pagándola hasta que digan, ¿qué más le hacemos? Mientras las voces de estos y otros automovilistas se manifiestan y exigen la eliminación definitiva de la tenencia, lo cierto es que tendrán que desembolsar hasta el 2018 dinero de su bolsillo para el pago del impuesto, independientemente de la cantidad a pagar. Con imágenes de Juan César Martínez, Ángel Giner, Noticieros Televisa.